bien ahora de nuevo amigos en este caso vamos a pasar a realizar otra vídeo reseña de el diseñador de raizzer en este caso es la aplicación de senderos de gloria que todos conocemos a la segunda guerra mundial vale en la segunda guerra mundial barba rosa tuberlín de la editorial gmt o que estáis viendo aquí ahí tenéis el diseño de la portada ya es un juego que tiene unos cuantos años los laterales barba rosa tuberlín representa la contienda de la segunda guerra mundial con una serie de modificaciones pues bueno con respecto a lo ya descrito en el senderos de gloria aquí tenéis el ejemplo la trasera del mapa vale ese movimiento igual que senderos de gloria por diferentes zonas aquí una pequeña introducción reseña histórica y ahí tenéis las características que va a tener el juego con diferentes componentes y como podéis ver tiene una complejidad media baja y lo describe con una adaptabilidad para jugar en solitario alta vale aunque bueno es un car drive game vale es un juego guiado por un motor de cartas igual que senderos de gloria exactamente igual con sus puntos de operaciones y la aplicación de ellos se traducen en el mapa entonces bueno no tienen una la estabilidad para jugar en solitario pero bueno como todo siempre por precisa un poco de no recordar lo que hace el contrario hay un poco de voluntad para jugar a mí personalmente muchas veces se me hace complicado esa estabilidad bien vamos a ver que nos encontramos en el interior de la caja como veis ya está todo estropeado y todo guardado pues bueno podéis ver los componentes en primer lugar tenemos los marcadores además acordado los marcadores para las dos potencias aquí podéis ver el marcador de control de una de las potencias el marcador de control de otra de las potencias vale pues aquí viene una bolsa que ha metido unos cuantos encontramos también otra bolsa en la que tenemos bueno pues las características que marcan pues diferentes eventos vale ahí estáis viendo os enseño alguno de ellos igual que viene aquí los marcadores de las acciones la mano la mano de el eje aquí os enseño algunos de los eventos que nos vamos a encontrar vale ahí lo estáis viendo bien bueno y nos encontramos unos cuantos más aparte de estos marcadores para los eventos vamos a ir viendo el resto de componentes vamos a sacar tenemos más más marcadores en el que viene también la mano de los aliados aquí lo estaré viendo en la pantalla en pequeño la mano de los aliados las órdenes mandadas por los aliados bueno por igual que el sendero de gloria los puntos de reemplazos los reemplazos para el alemán bueno como veis aquí marcador de turno y bueno pues los típicos marcadores para las acciones aquí estáis viendo aquí estáis viendo acción 1 de los aliados acción 2 acción 3 vale bueno pues tenemos igual para el eje igual para los aliados acción 4 acción 6 también tenemos los puntos de reemplazo para el jugador americano aquí tenemos más marcadores ese ahora mismo no sé qué significaría los reemplazos vale bueno pues tenemos una gran cantidad de marcadores y lo mismo que nos encontramos para juegos de este mismo tipo como el de cruzado de revolución como senderos de gloria bueno como nos encontramos en muchos otros de este tipo como el shifting sun vale juegos que siguen ese sistema de juego que inició el paso gloria vale senderos de gloria bueno y aquí tenemos lo mismo más marcadores vale para indicar diferentes eventos paso stand build up vale hay diferentes acciones que supongo que están en relación con diferentes eventos bueno vale ahí os lo enseño en la cámara en pequeñito que hemos mencionado pues vamos a ver diferentes unidades bueno pues aquí tenéis unidades y las características vale pues lo mismo va a ser el factor de combate va a ser el factor de pérdidas la asociación de las pérdidas vale igual que en este tipo de juegos en el setero de gloria y por último el número va a ser el factor de movimiento como veis ahí los acorazados tienen el dibujo mientras que el resto de unidades parece que respetan la característica simbología otra vale ahí estoy viendo más unidades estas por un lado pero vemos que por el lado contrario se transforman en unidades de infantería vale igual aquí bueno estas son las estéticas que van a tener las unidades aquí tenemos otras rojas ponemos aquí de este lado para que las podamos ver mejor vale pues las encontraré con la banda característica cuando se agota vale bien tenemos estas unidades y como veis pues bueno vamos a tener unidades de dos tamaños de dos tamaños diferentes vale tenemos las grandes que ya os he enseñado pero también tenemos las pequeñas vale que supongo que seguirán las mismas reglas cuando van absorbiendo diferentes impactos la transformación de unos en otros porque aquí vemos cuerpos de ejércitos vale pues lo mismo nos encontramos con la misma proporción en cuanto a los ejércitos que os estoy enseñando aquí la estética hay unidades italianas vale hay más unidades para que tengáis un ejemplo un poco de la cantidad de unidades que nos vamos a encontrar vale vamos a recoger todo como os digo el primer número el factor de combate el segundo número el factor de pérdidas y el tercer número es el factor de movimiento vale igual que en los juegos de este tipo de la serie de estos cards de vengames que siguieron como os dije las reglas de senderos de gloria vamos a ver ya tenemos más unidades y tenemos también más marcadores tenemos aquí trinchera alemana vale tenemos marcadores de puntos de victoria y marcadores de 10 y marcadores de 10 bueno aquí las trinchas soviéticas por lo contrario es de 2 marcadores de partisanos bueno pues como ya metes desembarco pues tenemos las cabezas de playa desembarco de los estadounidenses cabezas de playa cabezas de playa para desembarco de el británico vale trincheras en ese muro atlántico bueno trincheras presentando las fortificaciones en Tobruk en definitiva también en cierto modo tiene diferentes fortificaciones bueno esta cabeza de playa parece que es combinada tanto de estadounidense como del jugador británico bien tenemos más marcadores de partisanos tenemos más unidades vale bueno como veis una gran cantidad de fichas vamos a acabar con todos los marcadores que nos vamos a encontrar pues los clásicos marcadores de movimiento y por el reverso son marcadores de combate vale por un lado tenemos movimiento y por otro combate vale para indicar las órdenes que vamos a dar a unos y a otros marcador de sin suministros vale con un dibujito para traseras un poco más escuetos vale marcador de fortificación destruida sin suministro fortificación destruida combate sin suministro vale y otro marcador aquí nos encontramos por ejemplo de terror rojo pues va lo mismo que os digo marcadores de movimiento combate tabla de estar sin suministro algo ya característico de este tipo de sistema y nos encontramos también un par de dados que os enseño aquí para que lo veáis mejor vale un dado azul y un dado gris vale son de un tamaño pequeño vale no son de un tamaño grande son dados de un gran tamaño y las cartas un mazo que estáis viendo para el jugador del eje aquí y otro mazo aquí lo tenéis para el jugador aliado bien como veis la estética de las cartas bueno el tamaño GMT vale tamaño estándar de las cartas con su título el evento y luego pues bueno arriba unos determinados puntos de operaciones y también diferenciando en diferentes periodos vale bueno aquí Blitzkrieg vale varias cartas al igual pues entrando los mazos de cartas según el periodo en el que nos encontremos también guerra relámpago aquí nos encontramos con Total War vale entonces se para diferentes periodos vale para la entrada de diferentes mazos bueno pues nos encontramos con Blitzkrieg y Total War parece que no hay más más diferenciación entre uno y dos bien pues dos periodos aquellos guerra relámpago y guerra total igualmente aquí tenéis algún ejemplo de cartas de el eje ahí están con su evento con los puntos de operaciones el periodo que corresponde si es Blitzkrieg Blitzkrieg guerra relámpago bueno aquí tenéis el forro al desierto bueno las temáticas bueno característica de segunda guerra mundial y pasamos a Total War vale ahí tenéis el ejemplo de la carta entonces bueno parece que son dos mazos vale no son tres mazos como nos encontramos en el sendero de gloria sino que tan solo vamos a encontrarnos con dos mazos bueno va a ser aquí antipartisanos bueno enseño esta última ya tenemos como veis un mazo para bombando y un mazo para el otro la verdad es que tienen bastante bastante buena pinta vamos a ir retirando más cosas que nos van a encontrar aquí pues bien por una parte tenemos hojas de ayuda vale aquí esta hoja de ayuda la verdad es que es bastante dura es una hoja en cartón son dos hojas de ayuda la verdad es que incluye el fuego vale aquí os enseño una de ellas aquí podéis ver las características que tiene esta hoja bien con el disparo del dado el factor de fuego vale con diferentes tablas del terreno aquí lo podéis ver vosotros la hoja de ayuda pero como os digo no es la característica hoja de ayuda en un folio de papel sino que tiene está hecha en cartón duro vale está hecha en cartón duro ahí podéis ver vale la característica de esta hoja de ayuda bueno vamos a enseñaros el mapa mapa en papel aunque ya se vende el mapa montado vale es la posibilidad de comprar el mapa montado aunque bueno está bastante bastante descatalogado en algunos sitios ya es difícil de encontrar y bueno y aquí tenéis el tablero que como siempre vamos a coger la cámara para que podáis verlo mejor aquí tenéis el nombre del juego la clave para entender los diferentes tipos de terreno bueno y aquí veis la característica del juego con esas zonas de movimiento comunicadas por diferentes líneas pero bueno parece que tiene bastante más más símbolos para representar una guerra más moderna la zona de montaña la zona de bosque aquí tenéis el norte de África la zona de Libia Túnez aquí hay un marcador de traje general y más marcadores en el otro lado del mapa tenemos los clásicos cajetines para la reserva y para las unidades eliminadas aquí para marcar los diferentes turnos vamos a ver en la contraria aquí tenéis zonas para marcar las diferentes operaciones que se van a realizar y los clásicos cajetines para las unidades eliminadas y para las unidades en reserva pues esto es lo que vamos a encontrar en este mapa de Barbarosa Tuerlen Una vez que hemos visto el mapa de papel como os digo vamos a enseñaros que nos vamos a encontrar en las reglas aquí lo podéis ver la portada con las fotografías la tabla de los diferentes contenidos introducción componentes el setup del juego condiciones de victoria secuencia de juego las cartas de estrategia aplicando como os decía los diferentes componentes los puntos de reemplazo los puntos de operaciones el primer número luego los números más pequeños si el título está en un nombre o en otro tiene unas características el evento las acciones el movimiento el combate los puntos de reemplazo todos los elementos que sabiendo ya jugar a senderos de gloria supongo que tendréis bastante ganado salvo que tiene unas reglas específicas por ejemplo añadir los desembarcos y que será una guerra más móvil no tan estática como la que nos encontrábamos en el frente occidental en el sendero de gloria el tiempo los partisanos los reemplazos los recursos las restricciones de las diferentes nacionalidades y el escenario de campaña créditos aquí tenéis una copia de lo que nos encontramos en las planchas algunas aclaraciones sobre las cartas y la lista de todas las cartas que nos vamos a encontrar en el juego hace un bando y las cartas del otro bando y una secuencia de juego abreviada donde tenemos todo lo que hace falta para seguir un turno de juego bien pues nada pues esto es todo lo que nos vamos a encontrar en este barra rosa tuberlín repasamos bueno os voy a enseñaros antes de cerrar todo como siempre el interior de la caja ahí tenéis la publicidad de la revista C3i la revista de GMT y el otro lateral bien pues el libro de reglas tenemos el mapa las hojas de ayuda que aquí me he enseñado una pero realmente son dos hojas de ayuda el mapa de cartas de un bando el mapa de cartas del otro los dos dados y luego ya toda la cantidad de counters de las diferentes unidades marcadores de diferentes eventos las órdenes movimientos combates ya todo lo necesario para jugar a este juego que tiene muy buena pinta de nuestro diseñador Ted Rizer de la editorial GM también